Dicen que eres Lo último que se pierde Aunque a veces Me cuesta encontrarte Eres La sensación de fe Que las cosas van a salir bien Y la motivación Que alienta mi alma Y me da razón Esperanza Te espero Esperanza Esperanza Te espero Esperanza Te esperé Y volviste Siempre nos reencontramos Me iluminas el destino Ay, linda esperanza De mi corazón Esperanza Te espero Esperanza 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 Eres Y volver a ti Y volver a sentir amor Y volver a crear Esta y otra canción Esperanza 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 La esperanza Le da sentido a la vida Y a todo le encuentras salida Contigo sé que cambiará Un día 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 cambiará Me llena de confianza y tranquilidad Estaba todo lo que soñaba Un día cambiará 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 Un día cambiará